¡Sí, sí, señor! Mija, vas a empezar una nueva etapa que es la de tu matrimonio. Una etapa muy importante en mi vida y esa etapa es un camino, es tu propio historia que vas a caminar por todos. Lo que sucedió para poderte merecer. Yo, Tomás, tomo a ti, Mayela, como mi esposa. Yo te juro, te amo en los buenos y en los buenos días. En la salud y en la enfermedad. Y amarte y despertarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la iglesia. Les otorgue su copiosa bendición. Porque Dios ha unido que nunca los separe el hombre y tampoco la mujer. Aquí en Playa del Carmen, sin tan arométicos, yo lo declaro marido y mujer. Que fue, que es lo que hice, que no lo puedo creer. Podría llorar, que es cosa de Dios. Cuando temí, solo puedo agradecer. Lo que sucedió para poderte merecer. Que aún no lo puedo creer. No sé, que fue, que es lo que hice, que no lo puedo creer. Podría llorar, que es cosa de Dios. Cuando temí, solo puedo agradecer. Lo que sucedió para poderte merecer. Que aún no lo puedo creer. Aún no lo puedo creer. Querida.